hola 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 soy padre adam hoy es jueves 27 de octubre y aquí saludando a todos ustedes con una gran sonrisa polaca mucho mucho amor y cariño aquí en vivo desde la iglesia de la divina misericordia en las vegas 3844 meadows lane nomeados lane en las vegas invitando a todos ustedes que se unan conmigo este fin de semana viernes 28 de octubre la gran fiesta de san juditas tadeo un santo tan milagroso tan poderoso por eso todos los hospitales de los niños que tienen cáncer traen su nombre porque es un santo tan milagroso tan poderoso vamos a suplicarle por todas nuestras peticiones y necesidades mañana en la gran misa de sanación y liberación a las 6 pm viernes 28 de octubre acá en la iglesia de la divina misericordia 3844 meadows lane en las vegas y el sábado 29 de octubre vengan todos voy a celebrar otra misa de sanación y liberación a las 7 pm no se pierdan estas misas y el domingo tengo 5 misas el 30 de octubre a las 9 de la mañana en español a las 11 y media en inglés a las 1 y media en español a las 3 y media en español y a las 5 y media en español para que vengan todos ustedes aquí en las vegas 3844 meadows lane tengo estas nuevas pulseras que me han llegado miren que bonitas con la medalla bendecida exorcizada de san benito poderosa tengo esta cruz de polonia con la medalla exorcizada de san benito miren que bonita que les va a ayudar a repulsar y sacar a todas las fuerzas diabólicas de su vida celos envidia toda la maldad que llega con la gente porque las personas me dicen padre yo tengo mucho miedo de los malos espíritus tema más bien la gente porque los malos espíritus se apoderan de la gente mala por eso te tienes que proteger re bien de la gente mala miren el san juditas tadeo que tenemos para que vengan todos ustedes por el suyo aquí en las vegas en la iglesia de la divina misericordia 3844 meadows lane aquí los esperamos tenemos san judas tadeo y miren cuantos paquetes super poderosos tengo yo con el aceite poderoso adentro miren todo lo tengo para todos ustedes y los rosarios de san benito con la medalla exorcizada si la medalla se te pone negra eso significa que está absorbiendo toda la maldad todos los celos toda la envidia de la comadre envidiosa te están absorbiendo todo la tienes que quemar o enterar si se te pone negra pones la cruz de san benito en la entrada de tu casa yo tengo estas cruces muy poderosas con la medalla exorcizada para todos ustedes las ponen en la entrada de su casa para que te absorbe toda la maldad los celos la envidia de quien de quien te tienes que proteger de la familia porque con la familia solamente se sale bien en la foto quienes son los que o las que roban los maridos las golfas en la calle no las comadres las primas las concuñas las hermanas en la familia te entran a la casa y te pasan las malas vibras te pasan la mala energía porque tú tienes una una casa mamalona y ellos te la celan o te celan porque tú tienes una troca perrona tienes que protegerse de la gente protégense ustedes de la gente en sus trabajos por eso tienen que llevar la medalla de san benito porque los otros empleados envidiosos te están embrujando los hechizos todo eso la brujería es real la gente te pasan la maldad por eso tanto les digo yo a ustedes protégense de la gente de la gente por eso en mis paquetes está agua bendita exorcizada sal bendita exorcizada aceite bendecido exorcizado el incienso especial que traje yo de polonia que ustedes van a estar quemando adentro de sus casas para que ese humo divino les aleje todos esos malos espíritus que les han llegado con esa gente perversa mala a su casa y más la familia porque la familia te pasa los celos la envidia protégense ustedes de su familia siempre les digo todo eso por eso les preparo yo los paquetes para que estén ustedes súper protegidos ahora tengo yo unos sirios tan especialos especiales que me llegaron de dónde de méxico arriba méxico yo consigo todo en méxico y estos sirios tengo sirios grandes y gruesos para todos ustedes y estos sirios ustedes los queman en su casa cuál es la diferencia entre un sirio y una vela vela es falso es parafina es de china es lo que ustedes consigan en las tiendas de dólar en el walmart son velas eso no te sirve para nada para que sea un sirio tiene que ser cera de abeja la cera de abeja como los que tengo yo de méxico miren qué bonitos estos son pascuales los sirios los he bendecido y exorcizado para todos ustedes y cuántos sirios debes de tener dos porque dos porque un sirio le dice al otro sonríe no estés tan sirio y qué es lo que los hace sirios a ustedes qué es lo que los deprime los llena de ansiedad la maldad los malos espíritus porque tanta depresión hoy en día por tanta oscuridad y en medio de la oscuridad no hay que maldecir la oscuridad sino encender una luz y esa luz es cristo nuestro señor él es la luz de nuestras vidas encendemos los sirios y van a ir ustedes cuarto por cuarto en su casa disminuyendo las influencias diabólicas y llevando la luz de cristo en sus casas junto con la cruz qué bonitos tengo todo yo para ustedes vengan mañana ustedes y suscríbanse a mi único canal del youtube fr adam cotas videos allá hay muchos videos que no hay en el facebook y va la gente me está preguntando padre vas a transmitir la misa mañana no la voy a grabar y la voy a grabar y la voy a poner en el youtube y ustedes que no están suscritos en el youtube ni maíz que la van a ver porque no se han suscrito en youtube tienen que suscribirse en youtube y también seguir mi única página oficial del facebook adam cotas con la flechita azul y 2.8 millones de seguidores solamente seguir esa hoy es jueves 27 de octubre 27 de octubre 27 de octubre es hoy hoy es 27 de octubre vengan mañana 28 de octubre viernes a la gran fiesta de san juditas tadeo tengo todo yo para todos ustedes miren la freguisa de hacer todos los paquetes para todos ustedes no para que tengan todo esto muy bien voy a ver quienes están ok miren los san juditas que tenemos otra cosa porque en esta iglesia no me falta dinero para pagar los viles porque no me falta dinero en esta iglesia para pagar los viles dólares por la generosidad de la gente no la gente da un dólar esa es la realidad hay que decir la verdad la gente viene y dan un dólar con un dólar yo no pago los viles porque en todas las iglesias donde yo he estado encargado siempre a mis san juditas le pego un 100 dólares ah debajo le pego un 100 y él nunca me falla ustedes hagan lo mismo en sus negocios en sus casas pónganle un 100 debajo de un san juditas pero tiene que ser un san judas bendecido y exorcizado ay lo adoro mucho lo amo mucho es tan chulo san juditas él me ha hecho muchos milagros en mi vida es el santo más milagroso lo amo mucho san juditas ok no les voy a decir a cual san judas le pegue yo los 100 dólares aquí en la iglesia porque hay muchos huachicoleros oh sí sabían ustedes que venía una señora a todas las misas el domingo tenemos cinco misas los domingos a las nueve de la mañana en español once y media en inglés una y media en español tres y media en español y cinco y media en español y yo digo porque ella viene a todas las misas y sabes que ella siempre pedía cambio en todas las misas revisamos las cámaras porque tenemos las cámaras y ella ponía un cinco o sea cinco dólares en la canasta y se sacaba veinte dólares en cada misa huachicolera huachicolera y ahorita que falta tanta gasolina toda la gente está huachicoleando la gasolina conocen los huachicoleros en méxico los que huachicolean la gasolina porque todo el mundo ahorita está cantando dame la gasolina dame la gasolina a mí me gusta la gasolina necesito medir mis palabras ustedes no quieren a un padre cuadrado verdad no yo sé que no ok pero tengo todo para todos ustedes todo lo tengo para que vengan ustedes mire el san benito tan bonito que tengo san benito él te ayuda en contra de la brujería san judita san juditas tadeo es para todas las enfermedades si estás deprimido ansioso san juditas tienen que pedirle oh y tenemos nosotros a santo toribio romo pa' que pa' que es el santo toribio romo para arreglar alegrar ale a arreglar papeles pa' que arregles papeles pones tu caso migratorio con la foto debajo de santo toribio romo santo toribio romo te va a ayudar a conseguir papeles y si eres soltero o solterona soltero o solterona y quieres conseguir novio san antonio de padua lo volteas de cabeza para abajo a san antonio de padua y te va a traer un novio ahora si lo quieres con papeles cominas los dos y ahora si lo quieres con dinero san juditas tadeo los amo mucho como se llama la esposa del huevo clara de huevo como se llama la esposa del huevo clara de huevo y más claro no puede ser que el padre adam ok como se llama electricista en japonés como se dice electricista en japonés yo quito foquito que le dijo una gallina deprimida a otra gallina deprimida necesitamos apoyo ok arriba la virgen de guadalupe para la fiesta de la virgen de guadalupe el 10 11 y 12 de diciembre va a estar aquí en las vegas mi abuelita y mi mamá ya planeen ustedes venir a festejar conmigo a la virgen de guadalupe desde el 10 sábado 10 de diciembre domingo 11 de diciembre y lunes 12 de diciembre vengan todos de california de arizona de colorado de nuevo méxico de yuta de donde sea de méxico vengan todos ustedes a celebrar conmigo a la virgen de guadalupe no solamente conmigo sino también con mi abuelita y con mi mamá vengan vengan ok están si aquí están nuestros pies ok fabuloso espérenme espérenme tantito hola hola estoy haciendo algo ahorita me permiten un momentico acá después voy a hablar con ustedes ok estamos hola bienvenido gracias estamos nosotros hola 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 ¿cómo están? estamos construyendo un altar para San Judas Tadeo para mañana estamos en vivo ok ok y vamos a vamos nosotros a poner a este San Juditas ¿dónde? ¿dónde lo vamos a poner? ahí acá vamos a poner al altar de San Judas Tadeo para que todos ustedes mañana le pueden traer flores ¿verdad? no y pedirle mucho por sus necesidades todo lo que quieran hermano este San Judas grande que tenemos acá lo compró una familia la familia de Enrique porque Enrique hace como dos meses se desmayó en su casa y lo llevaron al hospital de Summerlin y allá en el hospital se le paró su corazón y lo pronunciaron los doctores muerto pero su mamá siguió la ambulancia con un San Judas Tadeo y cuando los doctores le dijeron tu hijo se ha muerto ella dijo ni madres porque yo soy su madre y empezó a clamarle a San Judas Tadeo y dice Enrique que Cristo le estaba dando la bienvenida al cielo con las manos abiertas pero de la otra mano San Judas Tadeo lo agarró y se lo devolvió a su mamá porque para Dios no hay nada imposible y más para el abogado de Cristo tan grande que nos dio a San Judas Tadeo si tienen súplicas ustedes pídanle mucho a San Judas Tadeo es el mejor abogado por eso todos los hospitales de los niños de cáncer tienen su nombre de San Judas Tadeo esa familia se fueron a los callejones de Los Ángeles y compraron este San Judas Tadeo y nos lo trajeron lo bendije lo exorcicé y está aquí San Juditas está yo estoy un poquito más alto que él ¿cuánto mide? unos 5 o 6 pies ok está hermoso ¿no? vamos a tener entonces el altar para él y mañana la misa de sanación a las 6 pm también vamos a tener tacos mañana ¿saben ustedes? va a haber tacos miren las nuevas púlseras que tengo con la medalla exorcizada de San Benito si se te pone negra la tienes que quemar o enterrar la tienes que quemar o enterrar las púlseras con la medalla de San Benito miren vino conmigo una familia de Utah lo tengo acá me trajeron una campana de Utah hello hello pero 7 de sus familiares le han hecho brujería a ellos y yo les di a ellos los rosarios de San Benito y las púlseras y se lo di un jueves y el sábado me lo regresaron todo negro miren las púlseras la púlsera toda negra miren lo negro que es mira lo negro y también la cruz completamente negra miren la diferencia entre esta cruz y esta completamente negra porque existe mucha brujería mucha maldad miren la diferencia que la medalla de San Benito te absorbe toda clase de maldad miren esta púlsera que me regresó otra señora toda negra después de un día que la tenía puesta ahora hay mucha gente que hace bien mucha brujería se dedican a todo mucha maldad por eso tengo yo a las medallas de San Benito y no sean incrédulos miren este aceite que voy a usar mañana para todos que traje ahorita de Pensilvania súper poderoso para todos no sean incrédulos yo tengo un amigo en California que siempre se burlaba de mí y me decía él yo me imagino que tú hasta la cola te bañas en agua bendita exorcizada quizás un día llegó en la mañana a su iglesia una señora a hablar con él y le dijo que era un cero de la izquierda que no servía nada como sacerdote y él dice que sintió que ella le pasó algo a él o sea que lo embrujó porque la gente te pasa su mala energía como el mal ojo existe todo eso malas vibras y él se fue a la casa y lo que más amaba él era su perrito y lo sacó a caminar y el perrito jaló el cordón y se fue detrás de una troca y la troca lo machucó mató al perrito y él dice que en el momento que el perrito murió que algo se le levantó a él o sea que el perrito se llevó el embrujo el hechizo que esa señora la maldad que esa señora le pasó a él inmediatamente él me habló por teléfono y me dice te vienes ahorita con tu paquete te me vienes él dice ahorita con tu paquete trae todo quemamos allá en la casa el incienso bendecido exorcizado hicimos nosotros las oraciones poderosas del exorcismo la sal bendecida exorcizada le dije algo así te tuvo que pasar para que comenzaras a creer porque las personas dicen no a mí no me va a pasar nada nadie me va a me va a hacer nada el demonio no existe dicen la maldad no existe o no hasta que te pase algo la obra más grande del demonio es que él ha hecho creer a la gente que no existe hoy en día las personas no creen que el demonio existe por eso en este Halloween no ahorita todos se están burlando del demonio o sea se visten del demonio y todo eso llamándolo el muchacho de Texas el muchacho de 18 años México americano nacido aquí de papás mexicanos en Ubalde Texas donde mató él a 21 niños él estaba dedicado entregado consagrado consagrado al demonio viendo películas violentos del demonio escuchando música satánica tatuado con 666 con altar altares al demonio esos son los resultados cuánta violencia los videojuegos violentos diabólicos diabólicos y los niños deprimidos matándose hoy suicidándose cortándose escuchando voces que los llaman a hacer cosas y los psicólogos que dicen no es 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 todo el mundo es esquizofrénico no todo el mundo endiablado endemoniado porque le dan la entrada le abren el portón al mal a la maldad están entendiendo vean los asesinos en serie que había ahorita en Netflix está una serie súper popular de un asesino en serie que se llama Jeffrey Dahmer el asesino en serie de Milwaukee Wisconsin aquí en Estados Unidos que mató muchos muchos muchachos los cocinaba los comía muchas de estas cosas deberían de ver y él era consagrado tenía un altar a Satanás al diablo estaba consagrado al diablo desde que era joven escuchaba la música diabólica se disfrazaba como ahorita ustedes les permiten a sus hijos disfrazarse del demonio piensan que eso no es nada piensan que esto no es nada y ahí están los resultados también el otro asesino en serie Ted Bundy consagrado al demonio todo comienza con escuchar la música diabólica los videojuegos diabólicos no ay compren a ustedes a sus hijos eso después vienen conmigo ah tengo mi hijo esquizofrénico escucha voces yo le compraba los videojuegos violentos yo tú porque él no tiene dinero para comprarse él solo tú le dejas jugar eso por qué hacen eso por qué hacen eso por qué hacen eso me sacan de onda por eso me pongo así por qué hacen estas cosas por eso es súper importante superimportante no dejar a los niños ver películas de violencia películas de terror jugar videojuegos violentos, escuchar música satánica ahorita regreso pausa, no se vayan ellos tienen paciencia en esperarme un poquito pero estas cosas son súper importantes de lo que yo les estoy hablando le dan ustedes la entrada y más en este tiempo del Halloween, el Halloween es algo que surgió de celebrar los santos disfrazarse de santos, no de diablos All Hallows Eve significa las vísperas del día de todos los santos, en inglés Hallows es santos de ahí viene la palabra Halo Halo All Hallows Eve es All Saints Eve las vísperas de todos los santos originalmente era para celebrar los santos, no para celebrar los demonios o brujas la gente se disfraza de brujas ustedes saben lo que hacen las brujas las brujas las no puedo creer que tú le permites a tu hijo disfrazarse de eso y después están los resultados les salen sus hijos esquizofrénicos escuchando voces porque le dan entrada al demonio el Halloween contribuye a las enfermedades mentales porque el demonio te afecta la mente y ustedes tarugamente celebran la maldad al celebrar al demonio o las brujas o Satanás estás celebrando la maldad y estás diciendo a tus hijos eso está eso es bueno hazlo mijo eso que si tú quieres matar a la gente en la computadora o en la tele con los videojuegos me vale tú haz eso te compro los juegos y después si matas a la gente porque esos son los resultados vean nomás en Texas el muchacho hispano ah hello 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 ese que no les gusta escuchar eso la verdad duele la verdad les duele no quieren escuchar eso era hispano nacido acá quien le compraba sus cosas quien le compró esa música quien le dejó quien le compró sus videojuegos porque hacen esto no hagan esto ustedes porque después van a ver los resultados arrancan de su casa toda la maldad todas las cosas diabólicas y cuántos de ustedes van con brujos espiritistas curanderos santeros me da rabia que hacen estas cosas y después vienen y quieren agua bendita quieren los santos y otras cosas primero van con el brujo primero van con el demonio y después van con Dios y la Biblia dice que Dios es un Dios celoso y ustedes le dan la espalda a Dios le dicen me vales tu Dios prefiero al demonio porque los brujos espiritistas santeros curanderos todos ellos trabajan con el demonio para hacer sus trabajos y para confundirte para sacarte dinero y ustedes caen y después dicen Dios no me hace las cosas bueno pues si tú primero fuisteis con el brujo le diste la espalda ay padre pero allá tienen la virgen de Guadalupe y San Judas es puro yeso si no está bendecido y exorcizado es puro yeso no sirve para nada tienen que rechazar la brujería la hechicería la santería todo eso rechazarlo y solamente abrazarlo de Dios el que sirve a dos amos le falla a uno puede solamente tener a un amo y ese amo es Jesucristo y todos los santos de otra manera la perdición en la vida ok los espero mañana el 28 de octubre a las 6pm con la misa de sanación y liberación y el sábado 29 de octubre a las 7pm el domingo 30 de octubre celebro 5 misas a las 9 de la mañana en español 11 y media 11 y media en inglés 1 y media en español 3 y media en español 5 y media en español 3844 meadows lane en las vegas y suscríbanse a mi único canal del youtube fr adam cotas videos y sigan mi única página oficial del facebook adam cotas con la flechita azul y 2.8 millones de seguidores hello 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 hello